Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos aprender en pequeñas dosis de conocimiento, pues diferentes temas de la especialidad de Kaysen Consultores. El día de hoy queremos platicar contigo sobre cómo medir el impacto y la efectividad de un equipo, un equipo directivo, un equipo gerencial, un equipo deportivo y las interacciones con otros, es decir, el impacto que tiene la personalidad y el liderazgo de un equipo en las interacciones con otros, con otros equipos y con otras personas. En la práctica existen diferentes modelos para medir la personalidad, medir la conducta, medir el talento y todos son válidos mientras académicamente sean confiables. Pero no todos los modelos pueden medir con la misma métrica a personas, equipos y culturas organizacionales y tampoco pueden medir no sólo la personalidad sino también puedan medir el impacto que esto tiene en las interacciones con otros, con otras personas o en otros equipos. Es muy común en la práctica que cuando hay algún tema con uno de los equipos, pues lo primero que se piensa es en dar un curso de liderazgo, en dar una conferencia de comunicación o hacer juegos lúdicos para poder integrar al personal. Eso no es malo, la verdad todo funciona. Sin embargo hay que entender que trabajo en equipo, liderazgo y comunicación son procesos de interacción social que impactan en la cultura organizacional y por lo tanto no es suficiente con mejorar en lo individual a personas o equipos, sino tenemos que preocuparnos por la optimización de las interacciones entre ellos. ¿Cuál es el impacto de la personalidad de un equipo o de una persona en sus interacciones con otros equipos y con otras personas? Porque optimizando estas interacciones podemos optimizar la cultura organizacional también. Entonces el reto que normalmente tenemos es que muchas organizaciones si miden a los equipos, pero no necesariamente el impacto que los equipos tienen en otros equipos. Y entonces el reto empieza a ser también cómo elaborar y medir la estrategia de mejora de las interacciones entre los equipos y las interacciones entre las personas que forman estos equipos. Cómo llevarlo hasta un plan de trabajo individual que permita que se mejoren los equipos y eventualmente se mejore la cultura. Esto entonces es más sistémico y necesitamos modelos que nos permitan medir, el antes, el antes, nos ayuden a dar una buena retroalimentación y eventualmente podamos medir el después para tener más información para toma de decisiones sobre todo de las áreas de recursos humanos. Vamos a hablar entonces de cómo medir el desempeño y efectividad de equipos ejecutivos y sus miembros. Hay un modelo académicamente válido que se llama SIMLOG, es el acróstico de sistema para medición en múltiples niveles de grupos. Es un modelo que se aplica en muchas partes del mundo, pero tiene unas bondades que a mí en lo personal me parecen muy interesantes. Se basa en un modelo de 26 elementos, muchos modelos de personalidad, de medición de valores y conductas también tendrán sus propios cuestionarios y entregan resultados sobre cada uno de los reactivos, en este caso resultados de cada uno de los 26 elementos. Sin embargo, estos pueden ser traducidos de manera estadística a campos de acción, a campos de fuerza o planos cartesianos, estadísticos que nos permiten ver cómo se ve en este caso un equipo. Nosotros podemos ver cómo los miembros de un equipo evalúan al equipo cuando están trabajando juntos. Pueden desear cómo debería de ser el equipo para ser mucho más efectivo que hoy y también pueden decir cómo es el equipo cuando se comporta de manera inefectiva o que no está polarizada. O sea, valores que rechazan como equipo. Todo esto se puede ver en un plano cartesiano. Se tiene un parámetro de referencia de los equipos más efectivos basado en mediciones de más de un millón de personas y equipos y entonces se genera un estimado de la efectividad del equipo. La efectividad del equipo es qué tanto la campana del equipo, que en este caso es la azul, se asemeja o no al parámetro de referencia que es el verde, que es el de los equipos y personas más efectivas. Ese ya es un valor de referencia que también es académicamente válido. Entonces, qué tanto casa uno con el otro es el porcentaje de efectividad del equipo. En este caso el equipo, pues su efectividad cuando están juntos todos los miembros es de 31%. Ahora, imagínense también que pudiésemos tener no sólo el mapa de un equipo, que sería el equipo directivo, por ejemplo, sino que pudiéramos mapear a los diferentes equipos gerenciales. Gerencia 1, gerencia 2, gerencia 3 o como lo pueden ver aquí sería la unidad de negocio 1, la unidad de negocio 2, la unidad de negocio 3, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Esto se puede sacar a través de la voz de los miembros de cada uno de estos equipos directivos o ejecutivos. Ustedes notan que hay dispersión en la efectividad de cada uno de los equipos, por supuesto que sí. Ahorita no importa qué significan los ejes cartesianos, son estadísticos y académicamente válidos. Pero lo interesante es que la cultura organizacional seguramente también tiene variación, porque los equipos gerenciales tienen liderazgos distintos dependiendo del equipo al que pertenecen, como lo pueden ver ustedes aquí. Así como lo mostramos anteriormente, es interesantísimo poder entonces calcular el porcentaje de efectividad o la efectividad de cada uno de los equipos de las unidades de negocio. Puede ser de las diferentes gerencias, compras, ventas, cobranza, finanzas comercial, etcétera, marketing, o pueden ser, como dice aquí, business units 1 al 6. Toda esta información nos sirve para generar planes de trabajo. Si además de poder mapear a los equipos, vamos a pensar que conocemos a uno de los equipos, el equipo directivo del business unit corporativo, y podemos mapear a los miembros del equipo, esto es información, esto es fascinante. O sea, podemos nosotros entender por qué hay polarizaciones, por qué hay grupitos, por qué hay de repente diferencias entre unas personas y otras. Y las diferencias entre las personas o el impacto que se tiene en el liderazgo del equipo está dado por las interacciones entre las personas, entre los miembros. Haciendo un plan de trabajo para mejorar las interacciones entre las personas, seguramente tendrá un impacto en la efectividad del equipo. Y la mejora de los equipos da un impacto en la cultura organizacional. Sería interesantísimo poder tener el valor de efectividad individual de cada uno de los miembros del equipo. No es éticamente incorrecto si es un promedio de lo que todos dicen de cada uno de los demás, es decir, si es round robin. Y en este sentido, pues todo mundo lo que va a saber es lo que todos dicen de uno, y todos saben lo que todos decimos de él. Y en este sentido, todo esto es información que nos permite tomar decisiones sumamente interesantes. Entonces, el poder conocer la efectividad de cada uno de los equipos y conocer la efectividad de los miembros de cada uno de los equipos, en este caso nada más vemos a uno, nos ayuda a generar un plan de trabajo tanto para las personas como un plan de trabajo para los equipos, que es lo que se necesita para mejorar el liderazgo y para mejorar la efectividad, para mejorar el nivel de interacción y por supuesto poder tomar mejores decisiones. La clave entonces está en una completa retroalimentación que los reportes normalmente te dan, de cualquier método que tú utilices, pero en este caso, Simlog. Una completa retroalimentación que permite generar una estrategia con los mismos actores para hacer planes de acción que nos hagan mucho más efectivos como equipos y también como personas en cada uno de los equipos. Esto es totalmente increíble en términos de este modelo que se llama Simlog. Reitero, existen muchos modelos académicamente válidos, pero no todos los modelos miden el impacto de la personalidad en las interacciones con otros, con otros equipos o con otras personas. Y no todos los sistemas de evaluación que conocemos pueden utilizarse para medir personas y también el mismo modelo para medir equipos y el mismo modelo para medir culturas organizacionales. En conclusión de este tip, el liderazgo es un proceso social y requiere de conocer el impacto de cada equipo clave de trabajo, entre ellos, y la efectividad de sus interacciones con los demás equipos. Y además conocer la efectividad de cada uno de los miembros de cada uno de los equipos para poder dar resultados manteniendo la unidad de las personas en los equipos y la unidad de los diferentes equipos hacia una cultura organizacional cada vez más efectiva. Este y otros videos más los van a poder encontrar ustedes en nuestro canal de YouTube. Tenemos muchos más videos de larga duración, de corta duración, sobre los diferentes temas de especialidad de que hay en consultores. Pero sobre este tema de medición de efectividad individual, grupal y de cultura organizacional, tenemos también mucho más información. Esto es Tips in Beats. Tips in Beats. Tregaって carácter girl comunicó Angélica aائela com noi tanque nos trabajaba en este caso. Chau. Chau.